¿Cómo se puede juntar el agua y el aceite? No, esto no va por ahí. Acuerdos que se deshacen, la lealtad a los partidos es puesta a prueba y se crean nuevas coyunturas políticas. ¿Qué hay con los partidos de oposición? Y para esto, pues hacer un poquito de historia reciente y ver de dónde salen los partidos. Y el primer partido turge en 1929 en un contexto interesante que le va a dar mucha fuerza. ¿Cuál es este contexto? Se había dado la Revolución Mexicana, pues en 1929 se funda lo que es el Partido Nacional Revolucionario. Luego este partido va a tener una transformación importante con Cárdenas, donde se consolida algo que es central. Y miren, Cárdenas es muy importante para el presente, porque muchísimas cosas de las que está planteando López Obrador vienen de Cárdenas. Bueno, el PAN es el primer partido de oposición, vamos a decir de oposición organizada. Fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín, que era un liberal, un liberal católico. Que esta era una cosa muy curiosa. El PAN no fue fundacionalmente un partido católico. Luego los católicos hay en etapas que entran al PAN. ¿Cuál es la línea ideológica del PAN? El humanismo político. Este humanismo bien sustentado filosóficamente y que es una política como bien común, que es lo que implica esto, una política como servicio. Bueno, luego el partido de la Revolución Democrática se dijo de izquierda, este surge, el PRD, del fraude electoral de Salinas de Gortari. Por el fraude se forma en 1989 el PRD. Que sigue siendo tremendamente heterogéneo. Movimiento Ciudadano es un partido que surge en 1996, que había surgido además por esta agrupación política que se llamaba Convergencia por la Democracia. Este, y que tiene a un expriista como dirigente, que fue gobernador corruptísimo como gobernador, Dante Delgado, ¿no? Pero que el nombre, y muchos de los que participaron ahí sí, pues tuvo mucho peso de decir, suena a que no es un partido tradicional. Y luego, pues los periodistas desplezados de los medios, que se acumulan, ahorita está el lío con Krause, mientras tú no hagas algo con recursos del Estado para manipular esto, puedes hacer lo que sea. Y era perfectamente legítimo, puedes estar, gustarte o no gustarte, pero es perfectamente legítimo, pero sobre todo legal, hacerlo. ¡Gracias!